De cuando acá formo parte De tu vida Desde cuando a ti te importo Hace cuanto que me amas De cuando acá te preocupas Si no llego Si es que en la calle me quedo Si estoy bien o si estoy mal La verdad yo no entiendo Que tu quieres Demostrando que me amas Si nunca, nunca fue así Dime por qué De la noche a la mañana Tratas de luchar por algo Que hace tiempo se perdió Dime por qué De la noche a la mañana Tratas de luchar por algo Que hace tiempo se perdió Cenizas quedaron de este amor Cenizas que el viento se llevó Por qué luchar por un amor Que entre los dos nunca se vio Si solo daño Nos hicimos tú y yo Por qué luchar por este amor Que al fin de todo se arruinó Pues lo mejor es darle paso Nuevo amor Yo no quiera Si se acabó el amor Déjala que se vaya Por qué luchar a última hora Un cariño Cuando todo está perdido Para qué fingir amor Si no logramos Que la pasión se viera Que el amor floreciera Para qué luchar Ya no hay razón Para que sigamos juntos Si los dos no soportamos Es mejor decir adiós Para qué seguir haciéndonos más daño Terminar lo que empezamos Creo que sería lo mejor Para qué seguir haciéndonos más daño Terminar lo que empezamos Creo que sería lo mejor Cenizas quedaron de este amor Cenizas que el viento se llevó Por qué luchar por un amor Que entre los dos nunca se vio Si solo daño nos hicimos Tú y yo Por qué luchar por un amor Que al fin de todo se arrimó Pues lo mejor es darle paso A un nuevo amor Pues lo mejor es darle paso A un nuevo amor ¡Gracias! ¡Gracias!